¿Ha funcionado el modelo económico que pretende implementar Gabriel Boric en algún país del mundo? No, ninguno. No existe. Y es absurdo porque ellos te dicen a veces, no, es que miren FECI, etcétera, etcétera, pero no te muestran el cuadro completo. No te dicen que Suecia tiene impuestos a empresas mucho más bajos que Chile, no te dicen que la protección de derechos y propiedades es mucho más sólida en Suecia que acá, no te dicen que los funcionarios estatales suecos roban mucho menos plata que los chilenos, son mucho más eficientes en el gasto, no te dicen que Suecia privatizó parte de su educación escolar con un sistema de voucher y que acepta incluso los fines de lucro en la educación, no te dicen que la productividad sueca es tres veces la chilena, porque los trabajadores suecos son obviamente calificados, y que eso todo se hizo con reformas de libre mercado, no con el estatismo benefactor que les gusta de ellos. No te dicen que Suecia quebró en los 90 producto del excesivo intervencionismo estatal y tuvieron que reformarse completamente, ni que el estado benefactor surge después de que Suecia se convierta en los países más ricos, iguales del mundo. Nada de eso te lo dicen. No, Boric no estaría preparado ni a los 70 años.